...comunicado que tiene que ver con política dentro del Partido Libre. Mucha atención a este comunicado que vamos a poner en este instante en pantalla, donde el Movimiento Fe está desconociendo a quien es su fundador, el periodista David Romero Elner. Mucha atención, el Movimiento Fuerza y Esperanza Fe, corriente interna del Partido Libertad y Refundación Libre, consecuente con los estatutos y demás documentos fundacionales de este instituto político, a toda la militancia del partido en general y a su membresía comunica que el coordinador nacional del Movimiento Fe es el doctor Carlos Roberto Aguilar y la subcoordinadora nacional es la abogada Silvia Bessi Ayala, que nuestro compañero, el periodista David Romero Elner, no ocupa ninguna posición de dirección dentro de nuestro movimiento, por lo que todas sus expresiones alrededor del mismo son de carácter estrictamente personal. Le pedimos al compañero periodista David Romero Elner que deponga sus acciones en contra de la línea estratégica del partido, los ataques personales que claramente tienden a dividir a nuestro partido y confunden a nuestra militancia. El Movimiento Fuerza y Esperanza ratifica su firme apoyo a la estrategia de lucha planteada y aprobada por nuestro partido y reitera su voto de confianza a nuestro coordinador general, José Manuel Zelaya Rosales. Este comunicado salió ayer, ayer 9 de agosto del 2016.